La carrera Licenciatura en Periodismo convoca a participar del primer concurso santiagueño de periodismo en profundidad. Se elegirán textos inéditos que aborden temáticas locales. Estamos presentando desde la Facultad de Humanidades el primer concurso santiagueño de periodismo en profundidad, que estamos convocando desde la Licenciatura en Periodismo, que busca promover, estimular, reconocer y publicar trabajos periodísticos. Tenemos dos categorías para participar. Una es para estudiantes, otra es una categoría abierta. Un dato muy importante es que no hace falta tener título para participar en el concurso. Cualquier periodista, comunicador, comunicadora, ya sea que trabaje en algún medio o no, puede presentarse. Es de temática abierta para presentar, por supuesto, trabajos inéditos. Pueden ser en el formato de la crónica, del perfil, de un trabajo de periodismo de investigación. Son textos, además, largos en su extensión. Los temas tienen que ser temas sobre nuestra provincia. Y lo que sí vamos a tener como criterio para evaluar y para reconocer y premiar son, fundamentalmente, cuatro criterios, que son la rigurosidad informativa, la diversidad de fuentes, la calidad narrativa y la inteligencia en la mirada. Hay tiempo hasta el 18 de agosto para presentar los trabajos. Es muy importante tener en cuenta que por cada categoría vamos a elegir tres finalistas y un ganador por cada una de las categorías, es decir, seis finalistas y dos ganadores. Va a haber un premio de 10.000 pesos para cada uno de los ganadores, además de libros de dunce y diplomas para los finalistas también. Y, por supuesto, la publicación de los trabajos. Integrantes de la Secretaría de Bienestar Estudiantil organizaron una reunión informativa en torno al cumplimiento del reglamento de las becas estratégicas Manuel Belgrano. Dicha actividad, encarada desde el área becas, sirvió para darle continuidad en el año 2023 a este importante beneficio para alumnos y alumnas de nuestra universidad. Se contó con una masiva participación de estudiantes de todas las unidades académicas. Quienes deseen formar parte de esta iniciativa y acceder a la mencionada ayuda económica, podrán comunicarse y obtener toda la información necesaria a través de las redes y contactos de Bienestar Estudiantil UNCE. Se llevó adelante en la UNCE la Jornada Provincial de Ingeniería Civil, un encuentro que convocó a estudiantes, docentes y a diversos profesionales del ámbito nacional e internacional para abordar temas en torno al efecto barrera en obras hidráulicas, usos y ventajas del hormigón compactado, parámetros de valoración en diseño estructural, seguridad vial, entre otras áreas. Primero, resaltar la receptividad de los alumnos. Hay chicos de distintas etapas de la carrera de Ingeniería Civil que han estado presentes. Han demostrado mucho interés, han participado también con consultas y preguntas una vez terminada la charla, incluso también en la parte intermedia. Y yo creo que son chicos que están ávidos de conocer incluso las nuevas tecnologías, las nuevas posibilidades y cuál es el panorama que tienen, por supuesto, para el desarrollo de su actividad una vez recibidos. Porque no solamente les permite aprender por ahí algunas cuestiones que no están dentro de una currícula, sino que son parte del conocimiento de quien está disertando y que lo ha adquirido, capaz que en su actividad desarrollada a lo largo de su vida profesional. En diferentes temáticas y, por supuesto, con nuevas formas de ver las distintas cosas, porque hay paradigmas que van cambiando permanentemente. Es posible que ellos en algún momento han recibido un tipo de instrucción, pero al poco tiempo han aparecido nuevos paradigmas que han mejorado esa situación y que necesitan ellos retroalimentar su propio conocimiento. En el Salón del Consejo Superior, autoridades universitarias firmaron convenios de trabajo y cooperación con la Sociedad Argentina de Reumatología. A través de estos acuerdos, integrantes de la Facultad de Ciencias Médicas llevarán adelante actividades de docencia e investigación que contribuyan a la formación de grado y posgrado a través de un trabajo interinstitucional que involucre a docentes y estudiantes. Participantes de esta firma destacaron las propuestas innovadoras a llevarse adelante con el objetivo de potenciar la capacidad científica y el fomento de la reumatología como especialidad médica. Desde la Secretaría de Extensión Universitaria se invita a participar de un show artístico y colecta solidaria en adhesión al camino a los 50 años de la UNCE. El día sábado 2 de julio, 21 horas en punto, estamos volviendo luego de más de tres décadas y media, casi 38 años que se disolvió el conjunto este grupo que tuvo una impronta muy fuerte aquí en Santiago y en el resto de las provincias hermanas. Se van a encontrar con espectáculos de canto y danza. Va a haber cuadro de danza, va a haber dos jóvenes y talentosos solistas de nuestro Santiago. Va a ser libre y gratuito y la colaboración un alimento no perecedero que la UNCE se va a encargar de distribuir ante las personas que vean con necesidades. Gracias. 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 Gracias.